Dos reuniones, más de cinco horas de conversación y por ahora el conflicto en la Araucanía y su futuro siguen teniendo diversas lecturas. Mientras para el gobierno la primera cita con autoridades regionales mapuches en el estadio Germán Becker fue un avance. Un día importante. Hemos generado caminos para poder seguir conversando, para poder seguir trabajando. El alcalde de Renaico y miembro de la coordinadora Arauco Mayeco no coincidió en su evaluación. Yo considero que una pérdida de tiempo que tuvimos, porque no fuimos, no fue claro. Hoy día quiere diálogo, pero sin hoy día tomar un compromiso sobre qué escenario vamos a establecer este diálogo. Y es que pese a la buena disposición para conversar y así bajar la atención generada en los últimos días, los puntos puestos sobre la mesa por parte del pueblo mapuche no tuvieron por ahora buen recibimiento, reconocimiento constitucional, desmilitarización de la zona y detener la invocación de la ley antiterrorista, exigencias acompañadas de una fuerte crítica al gobierno por un supuesto doble discurso frente a la violencia en la zona. No hay una mesa. Ya solamente hemos venido a una conversación en la cual nos han invitado, pero nosotros tenemos fe de que en algún momento se puedan ir dando las condiciones para que realmente se pueda instalar una mesa. Hoy en día no están las garantías ni las condiciones para poder entablar una mesa y crear un trabajo de diálogo. Que el lenguaje se cambiara también entre terrorismo y entre violencia, porque todo el momento acá se habló solamente de violencia, entonces ese es un doble discurso. No pretendemos que todos piensen igual al gobierno en términos de la ley invocada. Respetamos que existan discrepancias, pero el gobierno tiene muy claro bajo su responsabilidad que en ambos casos que han sido dramáticos, sí podemos hablar de acciones terroristas. El ministro de Desarrollo Social por su parte dijo que estos encuentros no intentan solucionar todos los problemas de una sola vez. No queremos generar grandes expectativas, porque sabemos que hay temas que han estado pendientes por muchos años y no los vamos a resolver de un día para otro, pero sí queremos reafirmar lo que hemos dicho, que es que la muerte del matrimonio Lutzinger tiene que significar verdaderamente un antes y un después en la Araucanía. La autoridad también se reunió con gremios y agricultores de la región, los que valoraron la asistencia de la mayoría de los diputados y senadores de la zona. Eso sí, piden que las soluciones al conflicto lleguen pronto y apuntan a algunos responsables. ¿Cuáles eran las falencias que había, no es cierto? Hubo algunas críticas a lo que son los servicios de inteligencia del gobierno. Debe cumplir con su rol y garantizarle el Estado de Derecho y la seguridad pública. Nosotros lo felicitamos porque reunió a muchos parlamentarios, reunió al gobierno regional, a sindicatos, gremios y mucha gente. Realmente aquí el que pone la nota alta fallando es el Poder Judicial, porque no es posible que hoy día el Poder Judicial esté abusando de cómo interpretar las leyes. El próximo lunes se concretaría otra reunión similar, pero antes, este miércoles, se desarrollará la Cumbre Mapuche en el Cerro Ñelol, donde no irá el presidente Piñera, pero sí asistirá un representante del gobierno como observador. El nombre será definido en las próximas horas. Felipe Leiva, CNN Chile, Temuco.